Tengo un par de estos, voy a pillar un par de estos, un par de estos y un par de estos y me cabe alguno más, pues este por ejemplo el caza de tesoros y ya iremos llevando cosas para allá. Ahora que lo tenemos organizado, necesito munición para el tirachinas y la matistana porque ya la tenemos, o sea lo único que habrá que esperar es algún día de lluvia, que es cuando podemos hacer historias, tanto con la sirena, la sirenita esa que se supone que aparece, como con el tema de la coa pirata. No sé si dejar esto aquí, llevármelo, lo que hacer, la verdad. Vale, esto, me voy a llevar uno por si acaso aparece este hombre. Aquí vamos a ir dejando aparejos de pesca de distinta índole. Vale, ahí lo llevamos. Esto fuera por si acaso. Ah, vale, tenemos que pasar por la tienda para los cocos, todo esto me lo llevo. Aquí tengo demasiadas cosas, vale, aquí, ojetos de regalo, bueno, la pata de pollo esta, y todo lo demás se viene conmigo a casa, vale. Vamos a pasar por la tienda. Mira, how does. Por la tienda, que por cierto, ¿dónde está la tienda? La tienda no está aquí. No, porque aquí es directo. Creo que está aquí arriba. ¿Data floral? Vale, coco dorado. Y nada más. Totem regreso a granja, ¿eh? Pues este nos vendría bien. Bueno, no haces falta, pero tenemos el nuestro que es mejor. Brote platanero, nos piden cinco de estos, pero estos hay que reservados para otra cosa más importante. Máscara de azulejo. Vestir como tú, como encierto un niño favorito. O sea, nos disfrazamos de él. Que bueno, semilla de caoba, pero bueno. Ahora mismo tenemos muchísimas. Falta laulau, míralo. Con las semillas estas. Moneda no, gracia. Trueque, trueque, trueque. Vale, pues nada, trueque. Semillas de piña, semillas de piña. Creo que no necesito nada más. Yo creo que no. Yo creo que estamos fine. Venga. Me piro. A ver. Estoy viendo... No veo nada, no veo nada. No veo nada. No quiero ver nada. Vamos a ver si está este hombre en la jungla. Le damos el regalito. Y si no, si no, lo ideal sería... Esto lo voy a tirar, lo siento. No quiero andar... En cosas en el inventario. Son las nueve. A las nueve creo que todavía no ha salido de su casa, ¿no? Ah, no le puedo dar... Creo que no le puedo dar más regalos. Porque he llegado al tope de esta semana. No sé qué sea. Vale, no puedo, no puedo. Bueno, pues nada. Pues no hay regalo hoy. No hay regalo. Me piro. Me piro. Me piro muchísimo. Ahora sí que vamos a usar el maravilloso báculo. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. No sé, aquí tienes la comida de mi hogar. Yo me leo. Me ayudó a escribir esto. Nueva receta. Voy. Ah, vale. Ah, qué guay. Vale, este es el del alcalde. Otro cangrejo. Madre mía. Sí que nos... Llega entre las nueve y las catorce, si te interesa. Ah, esto es lo del baile este. Podemos ir, pero yo creo que ya estamos... Estamos bien con la comunidad. No tenemos problemas. A ver, carbón me lo llevo. Eh, no sé. Podemos dejar aquí. Espera, es que ir la trismática... Lo único que aquí me da cosa, porque teóricamente... No pueden caer rayos, tío. Y lo tengo aquí esto alegremente. No quiero decir nada, pero esto me lo voy a guardar en casa, me parece. Junto con los diamantes. Y esto igual debería recoger. Recogerlo. A ver. Aquí tengo esto. Eh, madera. Vamos a pillar madera. Y vamos a hacer... Ah, no. 88 son demasiados. Loco. No, no voy a hacer 88. Era como 15 o así, ¿no? Voy a hacer 14. Pero igual he pillado demasiada madera. Vamos a dejar aquí materiales. Esto, por ejemplo, puedo dejarlo. Piedra, ¿no? Esto no. Y... Ay, no. Bueno, esto lo tendremos que abrir. Eh... Piedra. Lo bajamos aquí. Las geodas en su sitio de momento. Aunque esto... Seguramente... Lo sé yo si hay que quitarlo de aquí por si acaso. Hay un rayo. Que no me fío nada. Vamos a dejar aquí lo importante. Como esto y esto, por ejemplo. Aunque dentro de poco voy a tener que por otro cofre. En breve, ¿eh? Porque aquí el iridio está a tope. El iridio... Aquí tengo cosas de isla. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, esto. Tenemos el super pepino también. Con charco iris tenemos pocas, ¿eh? A ver si nos dan alguno a los peces. Porque tenemos peces que nos pueden dar. Y eso es importante para una misión que todavía no nos han dado. Que vendrá en el futuro. Pero que hay que... Aquí hay que ir pensando en el futuro siempre. Mejillones. Conchas. Coral no me he traído, pero puede haberme traído. Vale. Vamos a ver cómo está el... El tema botellas. Voy a ir con mi caballo. No sé si me gusta aquí, ¿eh? El sitio. Es si me acostumbro. Me llevo las botellas. Y ahora vemos a ver lo que falta. Y vamos a completar... Vamos a completar otro sótano, gente. Completito otro sótano, ¿eh? Completito. Venga. A ver. Primero este, por ejemplo. Para quitarnos ahí el toc. Y aquí. Uno. Dos. 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 Uno. Uno. Y... Ah, me faltan un par de barriles. No hay problema. Lo que no quería era pasarme, porque no me acordaba si eran 14, 16 o cuántos eran. Yo creo que eran 16 al final. Eh, no. Pero, a ver. Ahí. No seas tímido. No seas tímido, mete la botella en su sitio. Vale. Y aquí, aquí creo que no se pueden meter más, ¿no? Creo que este es el... O máxima, ¿no? No voy a hacer más toneles, porque luego me van a quedar toneles por ahí. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Y son justo los dos de arriba. Están ahí como colocados en la escalera. Vale. Pues, gente. Almacenes completados. Y nos ha sobrado madera y madera de ébano. No os lo perdáis, ¿eh? Que no sé para lo que usaremos, pero lo usaremos para algo. Y ahora tenemos mena de cobre. Ahora que tenemos mena de cobre, estaría bien a hacer hornos de piedra. Y nos hace falta piedra para esto, ¿vale? A ver, ¿cuántos puedo hacer? Tres. Pues venga, van a ser tres. No puedo hacer más, tío. Pide mucha mena esto, tío. Pide demasiada mena. Podríamos ir a... Vamos a ir, sí, sí. No me lo voy a pensar. Bueno, espérate, sí. Me lo voy a pensar llamando por teléfono. Clean. No te habrás tomado el día libre, ¿no? Qué confío nada. Me estoy tomando el día libre hoy. Qué cabrón. Mira, menos mal. Menos mal que no he ido. Si no vemos qué. No puede ser, Clean. Trabaja menos que la chaqueta de un guarda forestal. Está todo el día en el suelo. Vamos a aprovechar para recoger esto. Así sale ya el otro, el siguiente loot. No ha dado ningún material especial, ¿no? No ha dado. Vale, el cangrejo. El cangrejo no está dando nada. No estás dando nada, ¿tú? ¿Qué das? No das nada. No da nada. Al tío. Eh, mira, el mullo. Ha dado madera, pero madera normal. Ah, mira, claro, puede dar madera normal, semillas de pino y mierdas así. Oh, semilla noble. O madera noble. Y madera noble, pues, pues viene... Buah, tenemos aquí esto. Las botellas, loco. Las botellas. Las botellas. Vamos. Las botellas sin recoger. Todo sin recoger. Manga. Me voy dos días a la... A la isla del Caribe. Que encima vamos a... A correr ahí en la mina. Mientras está todo el mundo de vacaciones. Y venga, está todo aquí sin hacer. Y eso que tengo a los... A los Oompa Loompas, eh, pero... Madre mía, madre mía. Ahora vamos a ir... Vamos a ir por poco a poco. Me gustaría... Me gustaría hacer más hornos. Yo creo que podría estar muy bien. Hacer más hornos. Vamos a pillar esto, esto. Y esto quizás, aunque... Barres de iridia, me digas tú. Tengo... Cosas en el inventario o no. Siguiente. Vamos a ver. A ver. Vamos a hacer cobre, aunque luego compremos cobre. Pero esto me lo hago ya. Y esto... El jade... Vale. A ver. Otra vez, quitamos esto, esto. Quitamos cositas por aquí. Es que no sé si... Bueno, vamos a... Vamos a vaciar ya. Aún merece mucho la pena. Pero vamos a vaciar ya. Y esto... Igual lo coloco en... Tiene un pliqui. Vale. Anda, mira. Bueno. Voy a quitar esto, porque ahora mismo carbón... No necesitamos. Lo voy a dejar quitado. Si en un momento... La he leado. No. Arriba no. Abajo, loco. Vale. Vamos a ir poniendo... Los hornos por aquí. Y nos quedan siete. Vale. Vamos con esto. ¡Gracias! y esto ya lo pillamos que en realidad me da igual pillarlo ahora que pillarlo luego, pero bueno es dinerito que hacemos y así los del TOC no me no me molestan durante un rato y hemos terminado vale voy a poner más y a ver si mañana que tengo para poner oro, esto y esto mañana tenemos que ir a donde clean bueno mañana si no se ha tomado el día libre porque este hombre vamos a hacer oro vale, ya hemos terminado pues nada, tenemos tenemos todo el día más o menos menas, esto fuera mil de alien esto es ya para vender y vamos a hacer animales porque ahora mismo no tengo mucha más cosa más uy, mira, me iba aquí ya veis lo que es cambiar las cosas de sitio a veces pum pum lingotes ojo el perro tío perro que haces ahí en medio tendría que poner madera tendría que poner cosas y que he hecho las geodas las hemos dejado aquí yo creo que vamos a abrirlas lo que pasa es que no sé si nos van a pedir en algún momento geodas el tema es lo que me da lo que me da cosica a ver, tinta calamar y y esto lo vamos a dejar aquí o sea que es un momento que queremos hacer carbón para poder hacer carbón puto, tenemos bastante jade no está mal no está mal esto algún día igual podemos ampliar también igual que ampliamos lo de los materiales podemos ampliar los cristalarios yo creo que también puede ser una buena idea y ahora que vamos teniendo dinero y ampliando cositas interesantes a ver, que tenemos por aquí voy a quitarme armas no esenciales leche de cabra leche, 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 leche y y y y vale, aquí lo tenemos todo el día ahora nos ponemos al día enseguida con el tema menos con esto que con esto sí que no me pongo al día ah mierda, esto lo tengo que haber dejado huevos de pato, huevos de estos huevos verdes y todo lo demás y aquí me llevo todo y ahora hacemos selección vamos a poner esto por ejemplo esto si no empezará como no esto o me hago más máquinas o empiezo a venderlo y aquí hace falta algo más no creo y me ha faltado un hueco a ver esto lo ponemos a ver si o sea a la vámonos pues todo hecho por ahí todo hecho no todo hecho no todo hecho no de hecho bueno aquí ah claro no tenemos ya no tenemos semillas bueno espérate no tenemos semillas ah mira aquí incluso en serio tío tengo una calva ahí de frutos de esto yo creo que de vez en cuando el espantapájaros no funciona y nos comen semillas con la sombra que hay huecos ahí cuando he pasado por ahí 20 veces y no había hueco por lo menos yo no recuerdo haber visto un hueco ahí pero bueno supongo que los espantapájaros no son 100% perfectos y tenemos no tenemos cosecha todavía bueno tenemos claro yo creo que si son finales de mes pues justo justo pues entonces tenemos que hacer vamos a tener que hacer vino voy a dejar las botellas buenas aquí vamos a tener que hacer vino de cualquier cosa de hecho yo creo que bueno vamos a acabarnos esto creo que nos va a dar para uno y medio luego como las botellas se guardan en distinto hueco no hay problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ah, tenemos que hacer, ahora que me acuerdo, tenemos que hacer munición para... Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que ir a... Hoy hay que ir a... Hoy hay que ir a... ¿Dónde está este hombre? El herrero. ¿Dónde está este hombre? El herrero, en su herrería. ¿Dónde va a estar? Eh... Pues nada, hay que ir. Hay que ir ahí. La tela hace mucho que no la veo. Están felices hoy, ¿eh? Hoy se estrenen para ir a las minas, pero no va a ser que no. A ver qué me dan esta gente. Ah, vale. Este que me... Necesitamos munición. Igual la vamos a comprar al enano. No nos dejamos de pijadas, ¿no? Por lingote de hierro. Bueno, vamos a ir a ver a este hombre. No sé si comeré la comida de fiesta. De hecho, no sé si... Si tengo... Yo creo que no tengo fabricada. Podríamos hacer alguna... Alguna más, ¿no? A ver, no tengo ninguna fabricada. A ver, vamos a hacer... Ocho. Venga, vamos a hacer ocho. Ocho. Necesito ocho pepinos. Aquí tengo uno, nada más. Creo que aquí había pepinos, ¿no? ¿Dónde hay pepinos? Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Vamos a fabricar. Pues... ¡Hala! Ya hemos hecho ocho almuerzos de la suerte. Igual es tontería, ¿eh? Gastarlos en esto, ya os digo. Además, hoy están contentos los... Vamos a guardarlos aquí. El vino... Lo voy a guardar aquí. Ah, mira, aquí tenemos también... Esto me lo voy a llevar. Para acordarme, porque... Así gastamos toda la fruta. Y son siete cincuenta. Siete cincuenta. Este, a ver... A ver, Clint. No me digas que te has tomado el día libre ahí también. Vale, a las nueve. Son las ocho. Bueno, es que ayer era el festival. Se fue a bailar. Yo creo que fue por eso. Pero bueno. Porque siempre, si no hay... Si no hay baile, hay... Hay otras cosas. Vale. Vamos a ver. Aquí no quiero ni pasar, porque me tenéis contento, ¿eh? Me gustaría ir a la mina... A la mina de aquí. A ver si encontramos... No sé si podremos encontrar un... Un autocaricias. Y me gustaría ir al casino a comprar una estatua, pero... Me parece que no voy a ir en mucho tiempo. Me parece que de momento no voy a ir. Tenemos que empezar a vender las botellas para hacernos ricos de verdad. Ricos de verdad de la buena. Ir o no. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer aunque sea... A ver, aquí solo hay leche. Voy a hacer aunque sea la tela. Porque la tela siempre... Es la que más... Garra da. Venga, ya estamos. ¿Imaginas que meto fruta y hago mayonesa de fruta? Ahora me piro. Me piro que si no... Si no, me quedo aquí toda la mañana. Que esto es... Madre mía. La productividad, ¿eh? Que tienen los cerdos. Ahora, hemos dicho que vamos a ir donde Clint. Madre mía. Clint estará ya... Desayunando... Es que aquí a la que te descuidas. Si era a las 8 de la mañana... Teníamos una hora... Ya han pasado 3 horas ya. Madre mía. Madre mía, por favor. Y yo encima... No contento con eso, me pongo a recoger mierdas del suelo, ¿sabes? Es mi nueva afición, recoger mierdas del suelo. Recoger mierdas y el hacha me la... Sí, sí, sí. Va, menos mal. Menos mal que me he traído el hacha. Este porque no se puede, ¿eh? Si no. Ah, mira. Espera, espera, espera. ¿Qué hace aquí esto? Esto está petado. Bueno, vamos a lo que vamos. A ver, aquí... Vamos a lo que vamos. A recoger narcisos del suelo. ¿Por aquí no me puedo colar? Igual sí, ¿eh? A ver, aquí tenemos... No. Voy a romper estas geodas. Sin suerte ni nada. A pelo. Y vamos a comprar... Vamos a comprarle... Espera, necesito hacer 7 de estos en principio. 7 hornos. ¿Qué más haríamos? Creo que quiero hacer también... De leche vamos bien. De hueveras también. De... De esto siempre me quejo. Vale, esto es con madera y fibra tenemos. Esto tenemos. Tenemos sin problema. Y no quiero hacer ninguna máquina más, ¿no? En principio, no. No. Estas aditras tenemos yo creo que bastantes. Esto hemos dicho, pero... Esto también va con vena de cobre. Pero va, es poco. 14 venas. Va. Y estos son 7... 2 por... 20. Eh... 7... 2 por 7, 14. 140... 140 venas de cobre. A comprar venas de cobre. Como si me vaya. 140, eh. Si dice, perdón. O sea, 150 te compro. No sé si compro más, ¿eh? Venga. Que sean ni para ti ni para mí. Todos ciertos. No compro más. Que carbón creo que tengo todavía. Carbón creo que tengo, ¿eh? Pero vamos... Bueno, carbón no necesitamos porque esto es crudo. Vale. Y... Vender no te voy a vender nada. Pero sí que te vamos a procesar las geodas. A ver, a ver si... No, semillas, tío. No, tía. Venga, un fósil. Hombre, un platanero... Un platanero no me parece mal, ¿eh? Un platanero no me parece mal. Pero el fósil hubiera morado. ¿Por qué nos falta el fósil? No sé si es cuestión de suerte lo del fósil o qué, pero... Lo hemos dejado en la parada. Vamos a ver la cantera ya que estamos. Madre mía. Esto es... Esto es a tope. Voy a ir pasando con el pico. Y así. Vale, aquí se pueden dar. Es que si no, ni veo. Ah, perfecto. Pues ya está. Estaría. Y aquí. ¿Esto es una piedra? Ah, no. Es una... La resinera me la llevó. La resinera no. No me quiere llevar. ¿Y por qué no puedo pasar por aquí? Es que no veo, no veo, ¿sabes? Básicamente, no veo, gente. Había una piedra, ¿vale? Es lo que quería saber. Bueno, no hay mucha cosa, aparte del recoger las resinas. Piedra no había nada interesante. Estoy aquí haciendo el monger. Porque esto con una par de bombas nos lo ventilamos. Por cierto, tenemos que ir al... Vale, menos mal, mira. No me ha venido bien para acordarme que tenemos que ir a donde el enano a comprar minibombas. Para el... Para el tirachinas. Porque así vamos a encontrar cositas que nos... Vengan bien. Me lo llevo... Me voy a las minas. Me voy a ver al enano. Me iba a meter en la mina ya. Vamos a ver al enano. ¿Qué pasa? ¿Y eso? Es por las sombras, dice. Minibomba, pero no... Claro, minibomba no es... Ah, pues igual no... Igual no, eh. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a comprar unos caprichos mineros, ¿no? Con 25 ya creo que es hito de piedra. Esto es decorativo. Hace un mojón. Minibomba, pero claro, minibomba... Creo que tengo, pero bueno, ya que estamos, ya que hacemos el viaje, esto claro lo podemos craftear. Minibomba, minibomba, es tío. Bueno, espérate. Bueno, voy a comprarle una. Y ahora vemos... Creo que no es... Creo que esto no vale. No, no vale, tío. No vale. No sé cuánto me he gastado. 300 y me lo venden por 30, bueno. Ah, pues tengo que craft... Entonces tengo que craftearlas. No me queda más remedio. Municia explosiva. Estos... Pensaba que la pego... Hierro. Necesito hierro y carbón. No sé ni cuánto hierro tengo ni cuánto carbón, pero vamos a ir a comprarle un poco a Clean, por si acaso. A ver, Clean. Te voy a comprar... Ay, no hay más. No hay más mejoras. Carbón. Te voy a comprar carbón. Te voy a acabar... Mil serían 250 mts. Bien, son 25.000. Vale, te compro 200. Y te voy a comprar hierro también. Otros 200. Vale, no. No más, que si no me caliento demasiado. Yo creo que con esto vamos... Vamos súper bien. Además, ahora como vamos a tener más hornos, pues mucho mejor. Ahora vamos a vender las... Mierdas que hemos recolectado. Bají... Bueno, espera. Antes de dejar materiales... De hecho, tengo que pillar materiales. Para hacer... Esto, necesito siete hornos. Siete. Vale. Y ahora ya... Dejamos la piedra. Dejamos esto, la madera. Esto. Esto. Un montón de... La piña no se puede plantar en cualquier lado, ¿no? Sí, encima cálido. Vale. Encima cálido, bueno. Igual se puede plantar en verano. De momento lo vamos a dejar aquí. Tenemos el huevo de avestruz también, que ahora hay que plantarlo cuando podamos. Este hay que ordenarlo. Pero... Esto me lo llevo. Esto... En fin. A ver. Esto lo guardamos. Lo guardamos. El caramelo. Y tengo que... A ver, espera. Eso es. Tengo que craftear... Esto que es minibomba. Esto es minibomba. Escaleras. Esto es el martillo de galaxia. La daba. Tenemos la katana del lava también. Esta nos da un poquito más de defensa. Daño crítico nos 25. Ahora hay que probar. No sé si irá mejor esta o esta. Es que esta tiene más daño. Es que esta tiene mucho menos daño. Único que tiene más defensa y si salta un crítico, pues... Oye, gí. Creo que hay velocidad tampoco tiene... Claro, es que la velocidad también... Creo que es mejor esta. Vamos a ver. De vieja me estoy usando. Granadas tenemos un montón. Pero... Es que tampoco... Energía no... No restaura mucho. Es para muy poquita energía. Tengo trabajo. Y... A ver. Lingotes... Es lingotes de hierro. Vale. Tenemos que hacer lingotes de hierro o pillar de aquí. Estarán hechos. Ah, tengo 115. Y carbón, ¿no? 500. Me he venido muy arriba. Y tengo 500 de munición. Me caben, ¿eh? A ver. Voy a hacer uno más. Ah, no puedo hacer más. Ah, por el carbón. Que solea... Bueno. Ahí está. Pues hemos... Hemos pillado... Justo... Bueno, justo no. Hemos pillado menos carbón que... ¿Por qué nos... Que nos pide más carbón? Claro. Más carbón que lingotes. Pero hemos... Claro, es que hemos... Bueno, pues bastante bien, ¿no? Y aquí tenemos carbón. No sé si es suficiente. Bueno, esto me lo llevo. Me lo llevo. Y esto no me lo puedo llevar. Vamos a poner los hornos a funcionar. Esto tiene que funcionar. Espérate. Por aquí. Vale, perfecto. Y ahora vamos a hacer... La mena de hierro. Que es la que más me importa. Y... Esto pues no, ya veremos. No. Todo hierro me parece. Vamos a hacer. De todas maneras, bastante contento con... Esto lo vamos a dejar aquí de momento. Esto aquí. Esto yo creo que más sobra. Vale. Y vamos a... Esto fuera. Esto fuera. Esto por aquí. Esto por allí. Pin, pin. El carbón a la falta. El brote platanero lo voy a poner... Vamos a ver dónde lo ponemos. No sé si... A ver, si no tengo platanero, pondré aquí uno. Porque tenemos otro en la isla. Entonces quiero tener uno en cada. Vale, tenemos mango y platanero. Perfecto. Lo que no sé si tenemos es sitio para... Colocar... Bueno, ahora... Ahora que ha crecido esto... No, 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 no. La he viciado. La he viciado. Se me ha ido... Se me ha ido para afuera, tío. No me acuerdo. Es que esto... Aquí tienes que ver muy bien. Para donde pegase la chaza. Hay que ponerse como... Muy pegado a la pared para que caiga para el otro lado. Porque si no la lia... Y aquí... Aquí me la han liado. Pardísima, eh. Yo creo que aquí, mira... Me la voy a jugar. Y ya... Vamos haciendo esto para... Así... No sé si me habrá caído alguna semilla. Espero que igual alguna... Pero bueno, aquí ya no me preocupa. Aquí no me han caído semillas. Vale. No me preocupa porque... No, no más. Porque quiero poner... Bueno, quiero poner los plátanos primero. Quiero poner esto. Y luego ya pondremos... No sé si pondré... Bueno, tener cava no está mal, eh. No es mala idea. A ver. A ver si me deja... Y dónde me deja ponerlos. Al mango... Y al plátano. Aquí... Aquí no hay nada. Esto no se puede quitar. Es una decoración. Aquí... No creo que me deje. Pero voy a probar. A ver si me deja. No. Y aquí... Ahí sí. Ahí ya me deja. Entonces... Como no se puede poner más cerca... Vamos a aprovechar para poner la farola aquí. Y así... Veamos ese hueco. No sé si crecerá con la farola. La farola molesta. ¿Va a crecer? No debería, ¿no? No sé. Bueno, vamos a... Vamos a quitar de momento. Para tener... Para que el árbol crezca tranquilo. Y luego ya... La colocamos. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Con el del pladanero. Aquí no se puede y aquí sí. Pues ahora. A crecer libre. Y lo que sí vamos a hacer... Bueno, de momento... Hasta que crezcan esos árboles... Le pondremos... Es que aquí... Las farolas aquí enfrente. Bueno, no hay que tampoco... Tampoco andamos recogiendo la fruta todos los días, ¿no? Las voy a poner ahí. La fruta que le den un poco. Que le den tila. De hecho voy a coger esto. Y aquí igual pongo más antorchas. Porque suele estar un poco oscuro. Vale, pues lo tenemos guay. Lo tenemos bastante guay. Aquí podemos dejar... Aquí podemos dejar... Aquí dejamos un hueco. Aquí serían dos. Hueco. Dos. Esto sería hueco. Y aquí serían dos. Pero claro, no... No me voy a dejar dos. Ya veremos a ver cómo lo dejamos. Y aquí arriba. Y aquí arriba... Aquí arriba sería hueco sí o sí. Aquí una y dos. Aquí hueco. Una y dos. Hueco. Una y dos. Bueno, se pueden poner dos y luego... Espera que crezca una. Vale, bueno. Nos apañaremos. Tienen problemas. Y tenemos madera noble. Bueno, tenemos de todo. Tenemos de todo lo que queremos. Me interesan ahora ya los plátanos... Las cosas tropicales. Porque así... A ver si podemos hacer la... Las recetas y todas estas cosas. Vamos a tirar aquí esto. A ver si me mola aquí, eh. Al principio me suena que tuve esto aquí. Y tuve... Y tuve también aquí... Algunos cofres. Ah, tenemos que hacer esto. Que me lo he dejado a medias. A ver, espera. Vamos a ver. Tengo que hacer muchas cosas. Y esto también me lo he dejado a medias. Y se nos ha hecho ya de noche, tío. Y aquí nada tiempo hará. Y que me ha dejado... Pues está prácticamente hecho el hierro. A ver, vamos a hacer una prueba. Voy a hacer una más. O sea, el... El stack es de 500. Se lo hemos clavado, eh. Bueno, lo hemos clavado. Habrá hecho 5 más, pero... Lo habíamos clavado al máximo. A ver, podemos hacer esto y esto. Bueno, luego si me da tiempo y ganas. Si tengo tiempo y ganas, vengo. Que no creo porque tenemos el vino. Tenemos el vino aquí pendiente. Y últimas semillas, eh. Pues más o menos nos ha dado para todo el año. Y eso que no hemos... Podríamos haber agarrado para más. Y por cierto, con las primeras semillas vamos a tener que hacer... Vamos a tener que hacer semillas. Porque no sé si tenemos para el año que viene. Espera que no he terminado, eh. ¿Me he dejado algo por abajo? Creo que no. Y aquí sí. Aquí me he dejado... Me he dejado esos dos. Vale, me está entrando ahí al sueñaco. Y aquí ya... Aquí no tenemos... Espera, tengo un cofre aquí. Que no creo que no está lleno. Pero vamos a perderlo. No, tenemos aquí cuatro pijadas. No. Y el primer cofre que tenemos es este de aquí. A ver qué tenemos aquí. Tenemos grosella... Uva. 68, 38. La... La fresa me la voy a quedar para... Hacer runs de... De la mina, yo creo. Y esto... Uf, estoy... Un montón de uva. Es una barbaridad. Grosella, fresa y uva. Vamos a mirar. De hecho... Tengo mucha información de... De esta uva ley, pero... La tengo por ahí tan... Actualizar... Ah, vale, aquí está. Pero esto, claro... Es que hay una herramienta para saber el profit de los cultivos. Vale, la fresa... Claro, pero... Claro, esto es el profit del cultivo. Pero lo que yo quiero saber es... El vino. Vale, el vino lo tengo que mirar en... En donde siempre. El vino lo tengo que mirar en... Aquí. Startup Valley. Cultivos... No. Barril. Barril porque eso va a pasar por el barril. Vino. Vino. Vamos a ver. Vino. Y zumo. Tenemos los precios del vino. No. ¿Por qué no tengo los precios del vino? Zumo. Vale, entonces tengo que mirar... Cada una por... Cada una por... Por su cuenta, fresa. Vale, vino de fresa. Que no va a ser de iridio. Porque no vamos a hacer de iridio ni de coña. 500. Va. Uva. Bueno, fresa hemos dicho que igual no hacemos. Vino de uva 3... Que es lo suyo, el vino de uva. Si no, no es vino. Si no, es licor de fresa. 336. Más barato, tío. Y el de... Es la otra cosa que tenemos. Grosellas. Hemos dicho. Grosellas. El vino de grosellas. Tenemos que hacer, por cierto, vino de jengibre. A ver si me acuerdo. Y el de grosellas tampoco es muy grande. O sea, realmente es el que más vale es el de fresa. El más valioso. Pero también es verdad que... La fresa nos va a valer para hacer runes en la mina. Porque recarga bastante vida. De hecho... Bueno, de hecho... No, claro. Vale, de hecho lo que voy a hacer es... Me voy a quedar con las de oro. Y con las uvas lo mismo. Porque luego el vino no va a salir de oro. Ah, amigo. Ah, pues esto me viene bien. 68. 90 está mejor. Estas me las voy a quedar para hacer runes... De la mina. Bueno, de las minas en general. Y porque no sirve a plantar más fresas. Igual sí. Bueno, fresas hemos plantado este año. No tantas. Vale. Y aquí vamos a ir metiendo las malas. Las peores. Las peores. De peor calidad las vamos a meter. No sé dónde. Me he quedado aquí. A media se. Voy a mirar. Porque no sé si me suena. Me parece que me he quedado algún barril. Sin llenar abajo. Pero puede ser. Igual es para noya mía. Pues aquí me suelen quedar. Porque además. Esto ya lo hago. Cuando está terminándose el tiempo. De ir a dormir. Y me he quedado ahí. Vale. Aquí no me he dejado ninguna en esta fila. No, 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 no. No pasa nada por dejarse una. Pero bueno. Si no nos la dejamos, mejor. Vale. Pues ya está. Nos da tiempo a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poquito más. Que sea media. Tenemos las gorosillas y tenemos también otra fruta que no me acuerdo cómo se llama. Pero es de verano. Espérate. Verano. No es de primavera. Verano. Verano. No. Pues la uva es de verano. Arándanos. Es verdad. Esto es de verano. Arándanos. El arándano. Es el más barato realmente. Que menos merece la pena. Pero bueno. Al final todo suma. Todo es dinero. Quizás no es el más rentable. Pero hemos vivido mucho tiempo del vino de arándano. Me voy a quitar esto a las manos. Porque si no se va a pensar que es un regalo para ella. Aquí. Saludamos a Mr. Prepper. Y. Me gustaría hacerme alguna runde aquí. Últimos días del mes. Luego tenemos que cultivar. De hecho vamos a ir preparando el tema. A ver cómo me lo preparo. Vamos a dejar la munición que nos ha sobrado. La voy a dejar aquí. Eso es. Esto lo dejamos aquí. A ver. Vino de. A ver cuánto vino tenemos. Ahora mismo tenemos. Cuatro bodegas. Cada bodega son 200. 400 por año. 4 por 4. 16. 1000. 4 por 4. 16. 1600. 1600. Y tenemos. 4.000. Vale. Si quiero tener para dos años. Con 3.200. Si tenemos para dos años. O sea que esto lo vamos a vender. Más de dos años me parece una exageración. Más que da para dos años. Por si acaso. Este año. Pues nos da por. Vamos a vender esto. Que será un buen pico. De pasta. Y según vayan estando los sótanos listos. Vamos a ir. Renovando. Renovando sótanos. A ver. Voy a decir. ¿Qué quería ir a hacer? Pues ya sé. Ya sé lo que quiero hacer. Esto. A ver. Aquí hay. No. No hay nada más. Tenemos. Va. Tenemos carbón. No, no tenemos carbón. Y esto solo da. A. Uno. Vale. En esta ocasión. Nos ha sobrado. Pero esto si. Si. Si vamos haciendo materiales. Y crafteos y tal. Nos deben tener un. Unos buenos. Una buena cantidad de hornos aquí. Funcionando. Vale Igual voy al desierto hoy Me he levantado con ganas de ir al desierto Voy a llevar el jade Para cambiarlo por escalera De hecho De hecho es que podemos ir y venir en el día Ah, lo que pasa es que Espérate, claro Esto va todo por día Esto va siempre igual ¡Gracias! Los domingos Solo los domingos ¿En serio? ¿Qué tienes ahora esta para eso? Sábados Domingos Vale Es lo que hay Hay que aceptarlo Y megabomba por iridio Es verdad Megabomba por iridio Café triple Por un diamante Eso no Este es el permanente Vale Pues si Megabombas por iridio Igual sí que Igual sí que aprovecho también Pero no Es el domingo Bueno pues Vamos a esperar el domingo Y el domingo Ya hacemos el El changui Más No